vamos a continuar con la parte 2 que es la parte de los ejercicios aquí está un ejemplo de cómo lo hice para como ustedes luego están trabajando con celulares o con tabletas es muy difícil que encontre una imagen sin embargo he visto que algunos de mis algunos ya lo pudieron hacer que bueno felicidades también felicitarlo porque la mayoría me ha estado entregando los trabajos vamos a dar vamos a colocar una imagen pero ahora desde internet estos son imágenes desde mi directorio local es decir desde la carpeta que está en computador o dispositivo ahora va a ser una vez de internet src va a ser igual aquí entre comillas voy a poner la imagen las mismas imágenes que tengo aquí la ha subido a internet en la subida que es coronavirus zona facebook logo y fiebre española fondo hola homero instagram este peste negra snapchat spotify twitter este whatsapp youtube estos están en internet vale quiero que ojalá y puedan ver bien los nombres a ver si lo alcanzan a ver desde los vídeos para que ustedes los puedan checar con eso vamos a trabajar por ejemplo vamos a colocar la de peste negra jpg esta peste negra jpg lo tengo en internet entonces cuando voy a hacer referencia a un nuevo un recurso en internet voy a poner http dos puntos diagonal diagonal que es el protocolo www el nombre del sitio web o servidor donde está que es mi página web tecnoinnova.com.mx diagonal lo tengo en la carpeta img que está en internet de mi servidor y se va a llamar peste negra peste negra punto jpg aquí yo estoy diciendo que voy a colocar una imagen que es el recurso se encuentra en internet en la página www.tecnoinnova.com con doble n para que les pueda funcionar punto com punto mx diagonal la carpeta img y el nombre del archivo vamos a guardar guardamos aquí y vamos a checar y lo puede ver actualizamos está la primera que hice la segunda la tercera y aquí está la imagen que está desde internet ok esto es una imagen de una pandemia de la época de la edad media ya la colocó ya la colocó ya la colocó ya la colocó ya la colocamos en un explorador y ustedes pueden ver que aquí está esta imagen está en internet que van a hacer el trabajo la primera actividad es colocar todas las imágenes que se encuentran en mi página en mi servidor todas estas imágenes chequen los nombres los van a colocar en un archivo así como lo venía yo haciendo así como lo estaba yo haciendo aquí le van a colocar la imagen le van a poner un texto le van a poner un texto este resaltado una palabra resaltado o el nombre de la imagen resaltado esta es una imagen de tipo gif el nombre de la imagen esta es una imagen de tipo png el nombre de la imagen este le van a cambiar el tamaño le van a cambiar el tamaño todas deben ser del mismo tamaño entonces igual a todas le van a poner un tamaño le van a poner un texto enfrente y la palabra resaltada a todas cuando lo tengan me van a mandar una captura de pantalla a la plataforma de Google Cloud para que les califique este fin de semana voy a calificar a todos los que me entregaron los trabajos la mayoría ya los califique pero los que me entregaron a destiempo no vale lo mismo pero si se los voy a recibir esto lo quiero que me lo entreguen a más tardar el día sábado 25 ojalá y lo puedan hacer si no pudieran entrar a la plataforma o entraron y yo no habéis oído nada me avisan pero me avisan con tiempo de favor ya por ahí tienen algunos mi facebook tienen whatsapp este este es el primer trabajo son dos va el primero el segundo me lo tienen que entregar el día martes y ahorita les voy a decir que es lo que va a hacer entonces espero que me tuvan esta práctica con imágenes ok ok